¡Seguimos adelante en Sonríe! ¡Qué maravilla! Y bueno, ahí ya escucho la música. Es el momento, ¿verdad? Ahora tenemos que presentar a estos dos campeones, al Pitufo y al Marcel. El espacio que toda la televisión está esperando, ¿no es cierto? Están ansiosos, Gemma, están ansiosos. Eso viene en un minuto, todavía no, esperá un poco. Pero para vos que querés todo ya, tengo que mostrarte algo que también es ya, mirá. ¿Qué te moviliza? Divertirte, crear momentos únicos, compartir experiencias con amigos. En otras palabras, vivir ilimitado. Seguí por ese camino, pero mirá que esta oportunidad es limitada. Onyx Joy, a 60 cuotas de 8.647 pesos. Acercate ahora a un concesionario. Es una partida limitada. Chevrolet, find new roads. Y Gemma, ¿qué estás esperando? Decime, acercate ya a un concesionario Chevrolet y no dejes pasar la oportunidad de tener tu próximo Onyx Joy con esta financiación increíble. Chevrolet, find new roads. ¡Qué bien, Bonain! Hermosa promoción. Ahora sí, Gemma, ahora sí que está bastante apurado, ya están acá con nosotros. Ahí los veo sonreír. Son dos grandes talentos, hombres de la cultura uruguaya, años de escenario y además muy amigos entre sí, así que está muy bueno tenerlos juntos hoy. Y dos grandes figuras del Carnaval Uruguayo, ganadores del concurso de este Carnaval 2017 con la murga Don Timoteo. Le damos la bienvenida a quienes fue la figura de oro y la figura máxima del Carnaval 2017, Edu Pitufo Lombardo y Marcel Querobleando. ¡Claro que sí! ¡Adelante esta dupla! ¡Salud! ¿Qué tal? ¿Cómo van? ¿Cómo estamos? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¡Salud! Hace tiempo, Marcel, que no te teníamos acá. Antes nos dábamos juntos, ¿verdad? ¡Bienvenidos! Es verdad, es verdad, el croma. ¡Qué aberrante! ¿Cómo me echaron? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Pero fue eso el apado, ¿viste? Pero fue así como... ¡Ah, vos lo llamamos! Hoy no, mañana tampoco. ¿Cómo sonseando? Ni como Damián y que te llama por el coso, nada, ¿no? Nada, nada. Ya te vamos a traer. Y vos, Pitufo, acabás de llegar de Estados Unidos, donde estuviste presentándote como solista. Como solista, sí. Fui hace un par de días y tuve que huir un poco del huracán también, porque estaba bravo. Estaba en Miami. ¿Estabas en la Florida, en Miami? Sí, estaba en la Florida, sí. Y me fui tres, cuatro días antes. Tenía que ir a Nueva Jersey y a tocar. Tenía también una actuación en Puerto Rico, pero lamentablemente debido a la... Usted que suspenda. Tuve que suspender eso. Fue lo único que se suspendió. Y bueno, muy linda experiencia. Encontrarse con gente uruguaya por allá y gente de otros lugares también. En el primer show, que fue en Miami, con gente de otros países. Bastante gente latinoamericana. Y muy linda experiencia. Contento. Contento. Y además, el 30 de agosto presentaste tu disco Músicos Ambulantes en el Solís, que fue un... El Solís. Precioso. Estuvo increíble. Contento. Muchos invitados. Muchos invitados. Amigos de muchos años. Y al otro día me fui. O sea que... ¿Al otro día saliste? Al otro día. Al otro día de la mañana. O sea que... Para disfrutar, ¿no? Nos saludamos. Exacto. Chau, chau. Que salí. Pero no, fue muy lindo. El Teatro Solís siempre es un lugar donde nos gusta mucho tocar. Y bueno, hay un marco de público impresionante. Sí, bueno, toda la gente y todos los músicos de la banda y los invitados. Pasamos un día y una noche maravillosa. Bueno, Marcel estuvo también invitado, ¿no? Sí. Ustedes que ya confirmaron que el año que viene no salen en ningún conjunto, nada. A no ser que saques alguna murga, algo interesante. Él está pensando, sí. Está pensando. Y aparezca Cobreloa de Chile cuando decís... Sabemos que sos un tipo muy adinerado, ¿no? Me gusta que se lo digas vos, Marcel. Y sobre todo, me gusta mucho invertir, ¿no? En cosas así. Pero, por ejemplo... ¿Invertirías en una murga? No, no, no. No invierte en nada, pitufo. No invierte en nada. No se compró un par de zapatos. No, y con lo que comen y toman los nenes... Escuchame, tengo que vender los riñones. Escuchame, la otra vez fue y compró una Coca-Cola acá en la cantina y se desmayó el que... Sí, vengo invicto en la cantina. Sí, para sí. Pero si salieran... Ahora pongámosle que viene en carnaval, ¿no? Con la murga o el conjunto X. ¿Cómo se ataja una noticia como la de Sendy que todos los conjuntos la van a tocar? ¿Cómo abordás un tema así? Y tratando de... Capaz que ni siquiera tocarlo o tocarlo que tenga mucha vuelta, ¿no? Porque si vas al derecho, bueno, ya... Ya todo el mundo hizo humor sobre eso. Ya se hicieron las redes sociales. Entonces llegás tarde. Tenés que agarrarlo o algo muy... Una creación muy original con esa base o hacer así. Donde se para el letrista ahí es fundamental. Es difícil, pero bueno, al ser una temática compartida por todos los conjuntos, sé que tenés mucha inteligencia y una visión así. Además vos tenés que pensar que vos vas al tablado y vienen cinco conjuntos. Y los cinco tocan el mismo tema. Y vas a la otra noche. Te llega la saturación. Entonces eso también tenés que pensarlo con la cabeza del público. Sí, sí. Igual está muy... Ahora se ha cambiado un poco aquello, ¿no? Ahora son más temas macro. Yo qué sé, la vejez, mamá. ¿No? No es tanta cosa de actualidad que la murga revise la cronología. Por otro lado fue un tema fuerte, político. Estuvo... Está obviamente instalado en la opinión pública. Una decisión también de decir, bueno, me la juego y lo saco. Es que es casi inevitable tocarlo. Claro, tenés que ver cómo. Y a su vez tocarlo es fa. Qué perezo. ¿Cómo hacemos? Claro, claro. Bueno, muy bien. El repertorio carnavalero se nutre de la realidad. Es siempre de un modo o de otro. Así que los vamos a invitar a repasar algunas noticias o postales de la semana. Y a la vuelta las comentamos juntos, ¿les parece? ¿Por ejemplo? Por ejemplo, este hombre que terminó su vida el monumento del gaucho. No sé si se enteraron. Tuvo que intervenir la policía. Los bomberos negociaron un buen rato. O, por ejemplo, el ex jugador de Peñarol que terminó tirándose arriba del ladrón y recuperando la cartera de la señora en sauce a quien habían robado, por decir algo. Notable, Albin. Está lo otro. Lo de Venezuela, que es de las cosas más maravillosas o fuertes del año, que es el plan conejo. El plan conejo, eso va a tener que ir a alguna... Que es increíble. Pasa de bizarro a ser trágico en un momento cuando uno ve las risas que ahora lo van a... Si no saben, no tiene desperdicio. Es una maravilla. O sea, los conejos para comer, pero que terminaron arriba de la cama de mascota. Y bueno, después tenemos también anécdotas de Santiago Urruti y también de Leo Ramos que no tienen desperdicio. Vamos a repasarlas en lo que la tele nos dejó. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció entonces un plan de alimentación para entender esta crisis que se llama Plan Conejo. El mismo consiste en introducir la cría de estos animales de rápida reproducción en las zonas populares del país para poder incrementar el consumo de proteína animal. Hay un problema cultural para insertar a los conejos en la dieta de los venezolanos. Se llevaron la sorpresa de que en las primeras comunidades donde entregaron el primer lote de conejos, las personas los habían adoptado como mascotas y hasta le habían puesto correas. El conejo no es un animal habitual en la dieta de los venezolanos. Es más popular como mascota que como sustento nutricional. Ya lo crean. ¿Qué te pasó en las primeras comunidades? El conejo es un animal hermoso que si tú das un conejito, pues mucha gente lo asume como le pone nombre, como le coloca un lacito, se lo lleva a su casa, se lleva a dormir el conejo a la cama, etc. Es increíble, es increíble, es increíble. Esa es parte de la batalla que tenemos que dar. ¿Usted en una crisis alimentaria? ¿Qué de las cosas más demenciales? ¿Muertos de risa cuando están anunciando un plan? No tienen alimentos, no tienen medicina. ¿Cuál es la gracia, no? Están hablando del conejo y no entiendo cuál es el chiste. Un futbolista convertido en héroe, ¿verdad? La dueña de una joyería en Sausen se resistió a un asalto, luchó y desarmó al delincuente. Y se traba en lucha con el delincuente mientras intenta recuperar su cartera. Esto no me convence. Por tanto, forcejeando, la mujer logra que el delincuente vuelva a ingresar a la cosería. Cuando éste sale, ya entra en acción el ex jugador que llegó a defender a la selección en el barco. Y en ese momento, se tira encima del delincuente arrancándole la cartera de la mujer con la que... Tomá la completa. ...el ex jugador, el empresario, le tira la cartera a la mujer para que la agarre mientras el delincuente escapa del lugar. Yo te diría que esta anécdota la puede hacer un uruguayo. A ver, ¿qué pasó Santi ahí? La historia verdadera es así. Yo viajo a Buenos Aires, llegamos al boliche, llegamos, teníamos una mesa, no sé qué. Había un boliviano que era el que nos servía las cosas para la mesa. Le habíamos puesto el bolita, yo le decía bolita. Un amigo se va para el baño y cuando vuelve me dice que... grudo, está Laurita Fernández. ¡Qué loco! No, no rompala. Cuando quiero acordar, la mesa de nosotros estaba al lado de la mesa de Laurita Fernández. ¡Encanta! Y tú veías en el boliche cuando entré que pasaban botellas de champagne con bengalas y con un cartel atrás que le podías poner lo que quieras. ¡Ay, ya! Y yo le mando un champagne a Laurita, le digo, y capaz que me la conquisto. Anda rapidísimo, reflejo. Sí, bolita, escuchame. ¿Cuánto valen las botellas de champagne esas? Me dice, no, olvidate, uruguayo, esas valen como 250 dólares, 300 dólares. Escucha, es la más barata que tengas, 50 dólares. ¿Qué? Te doy 20 para vos y le pones la bengala, todo, y la traes para allá. ¡Buena idea! Y yo, a los 10 minutos, la botella más barata de champagne con la bengala, todo, y el cartel que decía que te recupere Laurita. Vino ella, me habló, me agradeció todo, Álvaro, y después sale a decir, no, porque chico millonario que me pagó un champagne y que quiere éxito y se quiere colgar conmigo, no sé qué era, la botella más barata de champagne, no jodas. Como ustedes pueden ver en las imágenes de Javier y de Arte, hay una situación confusa y de tensión. De hecho, aquí en 18 de julio, a la altura del monumento del Gaucho, una persona lo que hizo fue trasvasar las rejas y se subió al monumento, tiene una altura considerable, serán unos 10 metros aproximadamente, el monumento de altura, amenazando con que se tiraría o que se va a tirar de ese lugar. Una situación familiar lo llevó a desencadenar una suerte de crisis nerviosa y, bueno, el tránsito ha sido desviado y muchos curiosos en la vereda. Imaginen ustedes con las tecnologías que tenemos hoy, con los teléfonos celulares, rápidamente se toma una foto, se sube a las redes sociales. Ahora, quien ha llegado es uno de los negociadores, obviamente son expertos en situaciones conflictivas, que está tratando de persuadir a este hombre. Se le llevó una especie de seguridad en su cintura con una correa, evidentemente como una medida, una protección más de seguridad. Luego de prácticamente dos horas, una hora y media, dos horas, finalmente el negociador logró que el hombre depusiera su actitud y cuando comenzó a descender por la escalera, todos los presidentes que están aquí, digamos, de alguna manera saludaron con un aplauso final feliz, se puede decir. Y en Argentina, sobre todo. ¿Qué pasa? Te tocaron cuadros pesados, ¿no? ¿En serio? Estudiantes, recuerdo que en el contacto estuviste en un episodio medio complejo, ¿no? Adelante. Éramos el capitán Martín y su capitán era yo. Un día entra el portero, digamos, el cuidador de la concentración y dice, te busca X persona. Y aquí Martín va al frente como un animal. Y me mira y no me olvido más que me dijo, estamos al horno, me dijo. Yo dije, papá, si este me dijo eso, realmente es pesado el tipo. Tengo miedo. Y bueno, fuimos y empezamos a hablar, le digo, Martín, ¿cómo andás? Y yo, y era uno de los capos de la hinchada de estudiantes que había estado preso. ¡Qué bonito! Él nos mandaba a nosotros, siéntense, siéntense. Nos sentamos y lo primero que nos dijo, dice, bueno, yo salí de la cárcel. Eso es terrible. Yo tengo que rehacer mi vida. Por supuesto. Y si no quiero volver adentro, entonces, tranquilo. del sueldo de cada jugador de ustedes, les voy a sacar el 25%. Pará, no se malo. Y te digo, pero, una cosa que vos me pidas. ¿Cómo has sido capaz? Y otra que vos me quieras sacar el 25% del sueldo. Pará un poquito, me dice, sacó un, me acuerdo, parecía el del chameo solitario, un plateado así, revólver de ese estilo. ¡Oh, no! Abre el cargador de tambor, saca una bala, me la pone adelante de mí, saca otra bala, se la pone adelante de Martín. Y nos dice, lo que yo digo se hace. El mes que viene, empiezo a cobrar la plata de ustedes. Claro. Nos fuimos para adentro. Adiós. Aparte dijo, esto es para ustedes y para su familia. De acuerdo. Zafamos nosotros como jugadores y lamentablemente a los dos días, ¿Qué más? En una discusión, mató a un bombero. Y sí, lo agarró la policía y no, no tuvo otra vez. Qué fuerte, ¿eh? Qué increíble eso, Fuerte, fuerte, fuerte. Pero que llegue a un tipo y pida el 25% es impresionante. A más de porcentaje, ¿no? Un poquito. Lo que digo se hace, me va a decir en la frase, En esta entrevista de Bardanca hace dos o tres cuentos más de apretadas de Barra Brava de Argentina que son de Ripley. Desde manguear plata a los pesados planteles, una cosa con una impunidad absoluta, ¿no? Y después está la versión más nuestra que es la aparición del ex futbolista de Peñarol que llegó a jugar en Boca, todo, él pidió que no nombraran por un tema de privacidad. Se jugó en tiro también, ¿eh? Un fenómeno. Y no hay poca imagen más uruguaya que el chorro queriendo escapar y no le arranca la moto, eso es impresionante. Es de una orientalidad desgarradora. Es Uruguay, Uruguay. ¿Qué va a ser? Bueno, ¿cuál de estos tomaría y la twice Sería